No somos nadie. Es Mundial. Escuchá a Juan Pablo Varsky en vivo desde Rusia. Me acuerdo cuando recibí la carta de Real Madrid. La rompí antes de abrirla. Esto pasó en la mañana de la final del Mundial 2014, exactamente a las 11. Yo estaba sentado en la camilla a punto de recibir una infiltración en la pierna. Me había desgarrado el muslo en los cuartos de final, pero con la ayuda de los antiinflamatorios ya podía correr sin sentir nada. Les dije a los preparadores estas palabras textuales. Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Solo quiero estar para jugar. Y ahí estaba, poniéndome hielo en la pierna, cuando el médico Daniel Martínez entró en el cuarto con un sobre en la mano y me dijo, Ángel, mirá, este papel viene de Real Madrid. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Le dije. Me contestó, bueno, ellos dicen que no estás en condiciones de jugar y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real Madrid quería comprar a James Rodríguez después del Mundial y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve. Le pedí a Daniel que me diera la carta, ni siquiera la abrí. Solamente la rompí en pedacitos y le dije, tírala. El único que decía acá soy yo. No había dormido mucho antes del partido, la noche anterior al partido. En parte porque los cintas brasileños habían estado tirando fuegos artificiales y petardos durante toda la madrugada, pero incluso aunque hubiera estado en todo el silencio, creo que igual no iba a poder dormir. Es imposible explicar la sensación que uno tiene antes de una final de un Mundial, cuando todo lo que alguna vez soñaste se te pasa por delante de tus ojos. Sinceramente quería jugar ese día, incluso si yo terminaba mi carrera. Pero tampoco quería hacerle la cosa más difícil al equipo. Así que me desperté muy temprano y fue a ver a nuestro técnico, Alejandro Sabela. Teníamos una relación muy cercana y si le llegaba a decir que quería jugar seguramente él iba a sentir la presión de ponerme. Así que le dije honestamente, con una mano en el corazón, que él debía poner al jugador que él sintiera que tenía que poner. Si soy yo, soy yo. Si es otro, entonces será otro. Yo solo quiero ganar la copa. Si me llamás, voy a jugar hasta que me rompa. Entonces me largué a llorar. No lo pude evitar. Ese momento me había sobrepasado. Era normal. Cuando tuvimos la charla técnica antes del partido, Sabela anunció que Enzo Pérez iba a ser titular, porque estaba al 100% en lo físico. Y bueno, juega él todo bien. Igualmente me hice una infiltración antes del partido y después me di otra durante el segundo tiempo. Así podía estar preparado para jugar si me llegaba a tocar la chance de entrar. Pero el llamado nunca llegó. Perdimos la Copa del Mundo. Fue el día más difícil de mi vida. Después del partido, los medios empezaron a decir cosas feas del por qué no había jugado. Pero lo que les estoy diciendo es la pura verdad. Lo que todavía me da vuelta por la cabeza es ese momento en el que voy a hablar con Sabela y me largo a llorar de enfrente de él. Siempre me iba a preguntar si él pensó que yo lloraba porque estaba nervioso. Y en verdad no tuvo nada que ver con los nervios. Estaba totalmente emocionado por todo lo que ese momento significaba para mí. Estábamos tan cerca de lograr el sueño imposible. Seguramente muchos de ustedes ya habrán leído entera esta carta publicada por Ángel Di María en The Players' Tribune. Bajo la lluvia, en el frío, de noche. Está en inglés y está también la versión en castellano. La carta es muy larga. Vale letra por letra. Luego habla de su familia, de su infancia. Su padre era un trabajador del carbón, pero no de los que trabajaban en una mina. ¿Alguna vez has visto hacer carbón? Las bolsitas que compras en cualquier negocio para hacer el asado vienen de algún lugar. Y la verdad es que la carbonería es un trabajo muy sucio. Mi papá solía trabajar abajo de un techo de chapa en nuestro patio y después le tocaba embolsar todos los pedazos de carbón para poder venderlos en el mercado. Bueno, no era solo él. Tenía sus pequeños ayudantes. Antes del colegio nos despertábamos con mi hermanita para ayudarlo. Teníamos nueve o diez años, que es la edad perfecta para embolsar carbón porque lo puedes transformar en un juego. Cuando llegaba el camión teníamos que llevar las bolsas pasando por el living y después pasar por la puerta de entrada. Así que, en definitiva, toda nuestra casa quedaba totalmente negra. También habla de sus comienzos en el fútbol, de la energía que tenía, de lo hiperactivo que era, de las primeras pruebas, al fútbol le debo todo. Ser un quilombero tiene sus beneficios. Yo empecé en el fútbol muy temprano porque a mi vieja la estaba volviendo loca. Me había llevado al pediatra cuando tenía cuatro años y le dijo, doctor, no para un segundo de correr. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dijo el médico, como buen argentino, le contestó, fútbol. Y así empecé mi carrera futbolística. El texto es acompañado por fotos de un ángel de María, niño, flaco, muy, muy flaco, obsesionado con el fútbol, con una mamá que le pegaba a los botines con poxirrampo que no tenían la plata para comprar nuevos. Tenía siete años, había hecho 64 goles para el equipo de mi barrio porque los chicos cuentan gol por gol y no tengo duda de que esa estadística de María es rigurosamente cierta. Los de la radio quieren hablar con vos. Fuimos a la radio para que me hicieran una nota. Era tan tímido que apenas sí pude hablar. El llamado del entrenador Rosario Central con su padre fanático de Newell, su mamá es muy hincha de Central, la rivalidad a muerte, el nacimiento de Graciela, una bicicleta amarilla oxidada con la que su mamá lo llevaba todos los días al entrenamiento. Tenía un canastito adelante y espacio para llevar uno más atrás, pero había un problema porque mi hermanita también quería venir con nosotros. Tenía que venir con nosotros. Entonces mi papá con una sierra le cortó un cuadrillo de cada lado del canastito que es donde se sentaba mi hermana. Así que imaginen esto, una mujer andando en bicicleta por todo Rosario con un pibe atrás y una nendita adelante más un bolso deportivo con mis botines y algo de comer en el canasto de adelante en subida, en bajada, pasando por los barrios más difíciles, bajo la lluvia, en el frío de noche, no importaba. Mi mamá solo seguía pedaleando y Graciela, la bici, nos llevaba donde tuviéramos que ir. Te sube porque en central cuando tenía 15 y aún no había crecido, que tenía un técnico bastante loco, que un día al no saltar en un córner nos juntó a todos y ahí se dio vuelta y me miró, sos un cagón, sos un desastre, nunca vas a llegar a nada, vas a ser un fracaso, le dijo ese técnico. Me destruyó. Antes de que terminara de hablar, yo ya me había alargado a llorar delante de todos mis compañeros y al toque me fui a la cancha corriendo y se fue directo a una pieza para llorar solo. Mi mamá se dio cuenta de que había pasado algo porque cada vez que volvía a un entrenamiento lo primero que hacía era dejar las cosas y salir a la calle y seguir jugando a la pelota. Entró a mi habitación y me preguntó que me pasaba. Me dio un poco de miedo. Empecé a contarle toda la verdad porque me preocupaba que agarrara la bici y se fuera pedaleando hasta el club para darle una trompada al técnico. Ella era una persona muy tranquila pero si le tocabas a uno de los los nenes agarrate man empezá a correr. Le dije que me había metido en una pelea pero se dio cuenta de que era mentira. Así que hizo todo lo que las madres del mundo hacen en esa situación. Le llamó a la madre de un compañero por teléfono para saber qué había pasado. Cuando volví a mi cuarto yo seguía llorando y le dije que quería dejar el fútbol. Al día siguiente no podía seguir no podía ni salir de mi casa. No quería ir al colegio. Me sentí humillado pero mi mamá se sentó en mi cama y me dijo vas a volver Ángel. Vas a volver hoy y a ese le vas a demostrar. Volví al entrenamiento ese día y ahí pasó una cosa increíble. Para empezar ninguno de los chicos se burló de mí. Al contrario me ayudaron. Así todo yo era muy chiquito y flaquito. al 16 todavía no me habían promovido y mi papá se empezó a preocupar. Una noche estábamos sentados en la cocina y me dijo tenés tres opciones. Podés trabajar conmigo podés terminar la escuela o podés probar otro año más con el fútbol pero si no funciona vas a venir a trabajar conmigo. Y ahí saltó mi mamá y dijo un año más en el fútbol. En enero fue eso. En diciembre debuté en primera con Rosario Central. La historia sigue Central Benfica Real Madrid Manchester United las historias de Copa Libertadores el primer gol mi papá dejó el trabajo para irse a Portugal conmigo y tuvo que estar separado por un océano de distancia con mi mamá. Había noches que lo escuchaba hablando por teléfono con ella y lloraba de lo que la extrañaba. Por momentos todo parecía como un gran error. No jugaba en Benfica lo único que quería era irme volver a casa hasta que los Juegos Olímpicos del 2008 cambiaron mi vida. Me convocaron de la selección nunca me lo voy a olvidar tuve la oportunidad de jugar con Messi el extraterrestre el genio nunca me divertí tanto jugando al fútbol como en ese torneo. Lo único que tenía que hacer era correr al vacío empezaba a correr y la pelota me llegaba al pie como si fuera magia. Mi sueño estuvo cerca de morir tantas veces pero mi papá siguió trabajando bajo el techo de chapa mi mamá siguió pedaleando y yo seguí corriendo al vacío. Quizás ahora entiendan por qué estaba llorando delante de esa vela antes de la final del Mundial 2014. No estaba nervioso no estaba preocupado por mi carrera ni siquiera estaba preocupado por no empezar el partido. Lo único que quería era que lográramos nuestro sueño quería que se nos recordara como leyendas en nuestro país y estuvimos tan cerca por eso es tan decepcionante cuando veo la reacción que hay con el equipo en los medios en la Argentina. Hay momentos en que el pesimismo y las críticas se van de las manos. No es sano. Somos todos seres humanos en nuestras vidas nos pasan cosas que la gente no llega a ver. Somos todos seres humanos en nuestras vidas nos pasan cosas que la gente no llega a ver. Empecé en un psicólogo estaba pasando por un momento complicado en mi cabeza normalmente puedo confiar en mi familia para salir de estas situaciones pero esta vez la presión de la selección era demasiado grande así que fui un psicólogo y realmente me ayudó. Me recordé a mí mismo que formaba parte de uno de los mejores equipos del mundo y que estaba jugando para mi país viviendo el sueño que tenía desde chico. A veces como profesionales nos podemos olvidar de esas pequeñas cosas. El juego volvió a transformarse en un juego. Pienso que en esta época la gente que te sigue en Instagram o en YouTube o ven los resultados pero no ven el precio. No saben lo que viviste para llegar hasta ahí. Me ven sosteniendo a mi hija y sorriendo con la Champions League en la mano y se piensan que todo es perfecto. Pero quizás no saben que justo un año antes de que nos sacaran esa foto ella nació prematura y pasó dos meses en el hospital conectada a un montón de cables y tubos. Quizás me ven llorando con la copa y se piensen que yo llego por el fútbol pero en realidad estoy llorando porque mi hija está ahí en mis brazos para vivir ese momento conmigo. Ven la final de un mundial y todo lo que ven es un resultado pero no ven todo lo que muchos de nosotros tuvimos que luchar para poder llegar a ese momento. No saben sobre nuestras paredes del living que de blanca se transformaban en negras por el carbón. No saben sobre mi mamá andando con Graciela bajo la lluvia y en el frío por sus hijos. Esto lo firma Ángel Di María. Ojalá hoy vuelva a jugar como hace 10 años en los Olímpicos de Beijing. Que vuelva a disfrutar a divertirse sacarse de encima parte de la presión que significa tener que ganar para no quedarse afuera del mundial. hoy no es Sabela el técnico es Sampaoli pero el espíritu tiene que ser el mismo de hace 10 años. Hoy no es Di María o Enzo Pérez van a jugar los dos en la formación titular pero sobre todo para que se dé ese milagro hay que volver a vincularse con el juego a disfrutar a divertirse más allá de todo lo que digan escriban o digamos y escribamos ese espíritu de disfrute de volver a pasársela entre compañeros es lo único que este equipo lo va a rescatar y si eso aparece sin dudas el milagro va a llegar.